Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy feliz de compartir con ustedes una receta de Cinnamon Rolls, rollos de canela keto, low carb, deliciosos, super suaves, si son amantes de la canela como yo, van a enloquecer. Super fácil, están listos, estos son los ingredientes. Para la masa necesitamos una taza de harina de almendra, media taza de harina de coco, un cuarto de taza de monk fruit, lo pueden reemplazar por su endulzante favorito tipo erythroel o swerve o stevia en polvo. Dos cucharadas de Silum Husk, el Silum Husk es una fibra que va a actuar como si fuera el gluten en la masa. Si no tienen Silum Husk, también pueden usar una cucharadita de goma santa, Santham Gum. Sal, dos cucharadas de mantequilla, tres cucharaditas de vinagre de sidra de manzana, tres cucharadas de crema de leche, heavy cream, dos cucharaditas de polvo de hornear, baking powder, esencia de vainilla, tres cucharadas de agua tibia, tres huevos. Para el relleno necesitamos media taza de mantequilla, eso es más o menos 120-125 gramos, seis cucharadas de monk fruit, cuatro cucharadas de canela en polvo. Para el topping de queso crema necesitamos tres onzas de queso crema, tres cucharadas de mantequilla, tres cucharadas de crema de leche, extracto de vainilla, unas 20 a 30 gotas de stevia líquida. Creo que de todas las recetas que hemos hecho, esta es la que más ingredientes tiene, pero vale la pena, no se estresen, les van a encantar. En un bowl grande vamos a comenzar haciendo la masa, tenemos las dos cucharadas de mantequilla, lo que vamos a hacer es suavizarlas en el microondas por unos 20 segundos. Lo que voy a hacer es a la mantequilla suavizada voy a agregar todos los ingredientes líquidos, comenzando por los tres huevos. Acá cambiamos a un batidor, también si tienen un batidor de máquina automático, va a ser también fácil, si no tienen, no se preocupen. A continuación vamos a comenzar a agregar los ingredientes secos, uno por uno. Revuelvo un poco, ahí voy la harina de almendra, harina de coco, el monk fruit o el endulzante que ustedes elijan. Sigo con las dos cucharadas de Silum Husk, como les comenté, es una fibra, que en la panadería y postres gluten free, lo que hace es, liga los ingredientes y ayuda a crear una textura similar al gluten. Si no tienen, si no tienen Silum Husk, que acá en Colombia y en la mayoría de países se encuentra muy fácil en tiendas naturistas. También se le conoce como nombre comercial como metamucil, sin sabor, sin azúcar. Dos cucharaditas de polvo de hornear. En este tipo de recetas que de verdad tienen tantos ingredientes, les recomiendo siempre tener la receta a la mano e ir chuleando la lista a medida que los van agregando para no perderse. En este momento puedo sacar la masa del batidor y juntarla con la mano. En este momento se siente como una masa de galleta. Vamos a revisar que no haya grumos, como pueden ver hay un poco de grumos, tanto de la harina de almendra como la de coco, entonces lo que queremos es, pasando los dedos, reventar esos grumitos. Si lo hubiéramos hecho con una batidora eléctrica probablemente no los tendríamos. Entonces haciéndolo a mano es bueno revisar. Está lista la masa, simplemente la voy a juntar en una bolita y mientras hago el relleno de canela la dejo reposar. Para el relleno de canela, en un bowl tenemos los 120-125 gramos de mantequilla. Lo voy a poner en el microondas unos 20-30 segundos, quiero que realmente esté suave. A la mantequilla suave, incluso parte está derretida, le voy a agregar las 6 cucharadas de monk fruit y las 4 cucharadas de canela en polvo. Ahora revuelvo. Siempre que vayan a usar canela les recomiendo un bowl más grande de lo que creen, porque si salpica lo pueden aspirar todo y la experiencia va a ser bastante desagradable. Esto huele impresionante. Si vemos la canela como yo, creo que he dicho eso 10 veces, pero se van a morir haciendo este postre. Acá intento con la espátula y el borde del bowl terminar de espichar o derretir un poco los grumos de mantequilla que quedaron. Ya con la masa y el relleno llegó el momento de armar el rollo. Acá tengo simplemente un seal pad para estirar la masa. Si no tienen un seal pad pueden usar papel de horneo blanco sin ningún problema. Simplemente esto se me hace más fácil porque nada se pega, pero la masa puede que se me pegue a las manos. Entonces, acá la tengo. Voy a untarme un poco de aceite en spray, o puede ser aceite normal, en mis manos. Porque es una masa bien, bien pegachenta. Bien suave también. Acá si vemos algún otro grumo grande, es la oportunidad de deshacerlo. Y lo que voy a hacer es, inicialmente con la mano, darle una forma rectangular, para que al momento de estirarlo, ya casi que la forma esté. Que sea simplemente darle un poquito más de forma. Para eso voy a usar otro tapete de silicona encima, que es otro seal pad que tengo. Igual pueden usar papel de horneo sin problema. Yo, la verdad, no entiendo por qué todavía no tengo un rodillo en la casa, pero voy a usar esta botella de mezcal. No pasa nada, la botella que sea de sirve, de vino, o si tienen rodillo, pues aún mejor. Y lo estiramos. Tampoco queremos que quede demasiado, demasiado delgado. Más o menos así está bien. Bien, yo diría que es medio centímetro de grosor aproximadamente. Y ahora, lo que voy a hacer es poner el relleno. Ahora, bien, esta parte que nos puede estresar un poco, pero no pasa nada, si se nos desbarata un poquito, lo que vamos a hacer es formar un rollo. Entonces, usando el seal pad y tal vez una espatulita, vamos a ir soltando de arriba abajo para básicamente armar un rollo. Y acá tenemos listo el rollito. Ahora, para darle mejor forma, con el mismo seal pad lo voy a formar un poquito más. Como vemos, es un rollito no tan grueso, pero largo, porque yo lo que quiero es cinnamon rolls relativamente pequeños. Los cinnamon rolls los voy a cortar y poner en este molde. Entonces, lo que hago es, van a ser más o menos de dos dedos de grande cada uno. Ya una vez están cortados en pedacitos, lo que voy a hacer es acomodarlos en el molde, dejando un poco de espacio entre ellos. Listo, recordemos que esta masa tiene dos cucharaditas de polvo de hornear, entonces va a crecer hacia los lados y un poquito para arriba. Tengo el horno precalentado a 200 grados Celsius, van a ir 5 minutos a 200 grados Celsius, y después unos 12 a 15 minutos a 150 grados. Mientras se están horneando los cinnamon rolls, vamos a hacer el topping de queso crema. Acá tengo 3 cucharadas de mantequilla suavizadas, y voy a agregar 3 onzas de queso crema, que son aproximadamente 90 gramos, más o menos. Importante que también esté a temperatura ambiente. A esto le voy a agregar más o menos 25 gotas de stevia líquida, las dos cucharadas de crema de leche. Opcional, aunque no lo dije en los ingredientes, creo es una pizca de sal. Eso es todo, y espero a que los cinnamon rolls salgan del horno. Salieron del horno, no se imaginan que huele mi casa completa, no solo la cocina. Si los ven y dicen como, Manuela, de verdad parecen galletitas feas, no se imaginan la textura. ¿Qué pasa? Esta masa no es masa tipo Farhead, tipo la de la pizza que hacemos, que se puede manipular. Súper, súper fácil, hacer rollos perfectos, pero el sabor y la textura van a ver que sí se parece más a un cinnamon roll. Entonces, lo que vamos a hacer, acá están tibios, voy a servir uno, y este es el que voy a probar. El resto los voy a llevar esta semana para Thanksgiving, donde mi familia. Y este frosting, más o menos mentalmente lo divido en partes iguales, se lo pongo sobre el cinnamon roll. No se imaginan eso. Acá en cámara frontal lo voy a partir por la mitad. Súper, súper suave. A ver, un zoom. Si enfoca. Y estamos listos para probar. Eso fue todo súper fácil y rápido. De verdad, mi casa entera huele increíble. Ya me quiero comer uno. Esta receta fue inspirada en uno de mis blogs favoritos de cocina, Keto, que se llama Keto Connect. Muchísimas gracias por haber experimentado tanto y haber creado una masa tan suave. La quería compartir con ustedes. Acá les voy a dejar los macros. Me salieron 11 rollitos pequeños. Entonces, acá les voy a dejar los macros por porción, por rollito, usando la cantidad de frosting y la cantidad de relleno, pues, exacto que yo usé. Bueno, si ustedes ya han hecho mi mug cake, mi cinnamon mug cake, que es un mug cake de canela, también con un frosting por arriba, muy, muy rico. Ese es rico, esto es como otro nivel. El trabajo también es otro nivel. El mug cake está listo en dos minutos y medio. Esto, pues, fue por lo menos media hora haciéndolo y esperando que se horneara. Pero, de verdad, para algo especial como Thanksgiving, que es esta semana, no sé en qué momento publicaré el video, de pronto ya fue Thanksgiving. Entonces, feliz Thanksgiving, día de acción de gracias para todos los que lo celebran. Esto lo estoy haciendo para llevarlo ese día con mi familia. Entonces, vale la pena, porque ustedes saben que yo en el día a día prefiero recetas ágiles, prácticas. Está bien. Bien, última cosa que voy a decir antes de probarlo es los postres en la dieta keto. Es importante que, pues, tengamos en cuenta que siguen siendo postres. Si nuestro objetivo principal es bajar de peso, independiente del tipo de alimentación que estemos haciendo, no deberíamos o no podemos estar comiendo postres todos los días, ni muchas, muchas veces a la semana. Entonces, pues, muy de vez en cuando está bien, sobre todo si están hasta ahora iniciando la dieta keto, si está en mantenimiento, si su cuerpo ya está adaptado a usar cetonas como fuente de energía, eso ya es otra cosa. Bueno, literal, el frosting se derritió. No sé si acá se ve. O sea, sale humo y todo. Todavía. La masa. El filling, el relleno de canela, el topping. ¡Wow! Buen provecho. ¡Wow! Deli, 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 de verdad, lo más parecido a un cinnamon roll que he probado, low carb keto. Pero, tienen que intentar, si a ustedes les gusta, meter los manitos en la cocina e intentar recetas un poquito más elaboradas, hagan esto. El molde que yo tenía, digamos que le quedó un poquito grande, si pueden usar un molde más pequeño mejor, porque digamos que crece, digamos que se acopla el molde y crece de esa forma. Pero, como yo siempre les digo, ese era el que yo tenía, ese fue el que usé. Yo no creo que tengamos que comprar un millón de cosas para poder cocinar en la casa. Con lo que tenemos, hagamos que funcione y poquito a poco uno va consiguiendo más cosas. Bueno, me voy a comer todo esto. Entonces, si es su primera vez viéndome, me voy a limpiar las manos. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que tú, en este momento, te suscribieras a mi canal. Haz clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones, porque subo videos tan seguido, que si no lo haces, seguro te vas a perder alguno increíble como este. De pronto eres amante de los cinnamon rolls como yo. Bueno, si les gustó el video, denle like, compártanlo con amigos que sigan la dieta keto o personas cercanas que hasta ahora estén indagando en el tema y ven lo felices que ustedes están y lo bien que les va. De verdad, compartir este video podría ayudarle a alguien a comenzar su aventura en la dieta keto. Gracias por hacer parte de esta familia. Si les gustó el video, denle like y nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!